bueno mis amores bienvenidos a este ratito perfumado con nosotras y es que hacía unos días cuando os presenté uno de estos perfumes que contiene la nota del jazmín uno de nuestros seguidores además me preguntó cuáles eran mis perfumes con jazmín favoritos y digo cómo le voy a hacer por escrito una lista completa de semejantes perfumes que son unos cuantos y te los he traído aquí entonces lo mejor te hago un videíto y además de paso invite a compartir también sus favoritos a mi querida compañera maría cara tiene la cual nos ha compartido también su vídeo yo enseguida iré a verlo y te dejo el enlace abajo en la cajita de descripción y vamos a ir después de este vídeo a verla perfumes fantásticos preciosos con notas de jazmín pero permitidme antes de comenzar con toda la lista que os comenté porque claro cuantos perfumes con jazmín hay y mogollón mogollón no montones hay montones de perfumes que tienen incluso pizquinita de nota de jazmín pues para acompañar el perfume entonces esos perfumes no te los he traído porque pues porque realmente para esta lista quería necesito mostrarte auténticos perfumes que lo que percibimos realmente olfativamente sensacionalmente es esa ese aroma de la flor del jazmín por eso aquellos perfumes conoces perfumes florales que tienen jazmín y nardo pero a mi parecer a veces el nardo se sobrepone por encima u otras notas no entonces esos no los he incluido estos perfumes se percibe el auténtico jazmín y espero de verdad que te guste mucho comenzamos pues por un clásico de los clásicos mío de los míos ese jazmín precioso maravilloso que creo que este perfume lleva conmigo desde antes de estar en el mundo del perfume de fascinar me de empezar a conocer y a descubrir nada de todo esto no y este perfume a mí me volvió loca ya es el perfume la league la league de la league ahí lo tienes lo que es el eau de parfum de la league esto es una auténtica maravilla una maravilla una belleza y si es verdad que este perfume de la league fijaros qué belleza de botella este perfume de la league tiene más que jazmín tiene jazmín iris rosa toquecitos de pera manzana y vainilla vale pero incluso dentro de ese conjunto te das cuenta sobre todo cuando te lo pones de noche un floral de noche porque parece que los jazmines incluso en los perfumes reviven en la noche pues este perfume de jazmín es maravilloso es un sueño de perfume una elegancia así ahora quizá y dices bueno tiene un toquecito clásico claro clásico porque ya lleva unos cuantos años en el mundo de la perfumería pero es que es realmente un perfume precioso de jazmines otros toquecitos florales sí pero tiene esa magia del jazmín que es el primero que a mí me enamoró la historia de este perfume te la cuento en la propia reseña del perfume no me lo voy a repetir porque quienes han visto dicho vídeo dirán isaac que te repites bueno y también os lo mostré os lo he publicado ya no sé si os he publicado la reseña pero si os lo enseñé en mis dios favoritos y también lleva un tiempecito conmigo solo que no os lo había hecho la reseña creo que ya la he grabado a ver cuando es la público o si ya la he publicado la cosa es que el perfume de dior addict dior addict versión 2014 me encantó me encantó y si es verdad que aquí el jazmín está transformado entre por un lado su propia concentración de aromas pero dices es que eso es la magia que han hecho en este perfume de dior addict con el jazmín un jazmín que tiene las sensaciones verdes de la hoja de mandarina una vainilla bourbon que va junto a ese concentrado de jazmín sandbag y aunque es importante la parte de vainilla que transforma el concentrado de jazmín sandbag tiene que estar aquí porque este perfume no sería un dior addict sin esa sensualidad sin esa potencia sin esta personalidad de un jazmín que es único e impresionante y que por supuesto las manos del magnífico perfumista de dior ha sabido transformar en un perfume que aúna lo que es la femenina la feminidad la sensualidad y por supuesto la elegancia de un perfume que será único por mucho mucho tiempo es totalmente impresionante un lujo de dior de armani si lo puedo juntar aquí en esta porque en la primera versión del perfume de armani my way my way eau de parfum aquí es súper importante el jazmín jazmín que fijaros en esta primera versión viene junto a la flor de azahar y los nardos refrescado en el inicio con bergamota y con un fondito dulce ligero de vainilla pero en este perfume el jazmín brilla brilla junto a la flor de azahar después cuando ya las distintas versiones de my way han evolucionado como el último perfume el intense de my way que el nardo está más subido de intensidad dices uy es que esto ya es más nardo verdad y dije no no es para mí porque quizá ya tengo otros perfumes con nardo que son mis favoritos y digo no a mí my way este primer my way me gustó más por ese por esa personalidad que tiene ese conjunto de jazmín flor de azahar por supuesto le da personalidad y su toque no sería my way sin ese toquecito de nardo pero aquí el jazmín también es más importante y no solamente los nardos en esta primera versión de my way cuando efectivamente como ya os he dicho nos vamos a otras versiones van cambiando toquecitos florales que suben bajan suben bajan y ya las distintas versiones van cambiando my way es una belleza floral es súper bonito es delicado y es una delicia y casi el culpable del que porque estemos aquí hoy en este vídeo efectivamente es el fortune de victor and roll sí sí ya está entre mis favoritos de armas de jazmín no os podéis imaginar incluso después de la reseña bueno qué ricura fíjate después de hablar anterior que tiene ese toquecito incluso de un toquecito de la el nardo cuando vuelo esto digo aquí el jazmín está aún más puro que en esas otras versiones es maravilloso yo no sé si algunas ya lo habéis probado pero creo que este perfume me engancha poquito a poco más y más desde que lo compré y lo he estado lo estuve testeando tú no sabes qué bonito es llegar por la noche y ya no sólo para salir sino eso yo tengo que irme entre nosotras yo siempre si me voy a la cama me tengo que echar aunque sea un spray de algo de algo irme a la cama y relajarme oliendo algo que me relaje que me haga sentir bien un spray un spray de este jazmín y me hace sentir fenomenal efectivamente pues como los distintos perfumes que te estoy mostrando habrá quien le guste más que le guste menos pero este perfume de good fortune de victor and roll es precioso precioso hay que te tiene que gustar el jazmín porque aquí está también muy puro pero no se me va creando sensaciones os prometo que según lo voy utilizando me va creando sensaciones muy chulas y muy muy bonitas bueno perfumes preciosos y que a mí me han enamorado mucho y dentro de lo que es esta magia del jazmín y son los perfumes de la línea le parfum de elisab dentro de os hice un vídeo especial no me preguntes cuál de todos los elisab es mi favorito porque tienes un vídeo si no lo has visto está ahí y es que qué maravilla mirad los le parfum de elisab están creados a base del jazmín del jazmín que en unos casos nos lo refrescan con azahar mandarinas en otros les ponen ligeros toquecitos frutales pero que no te estropean la magia del jazmín algunos los endulzan con miel otros les ponen toquecitos de vainilla de bálsamos un poquito de todo y son por supuesto esos maravillosos y eso es que son elegancia los perfumes de elisab en la línea en la colección le parfum son una auténtica delicia y aquí de verdad ya te si es cierto que tengo alguno que me gusta más otro menos pues como en todos pero tienes el o de parfum tienes el royal y aquí te traigo el le parfum white qué bonitos qué bonito trabaja elisab los perfumes de jazmín en esta línea le parfum esto de verdad yo te traigo el white pero no te puedes perder el eau de parfum o no te puedes perder el royal qué maravilla son elegancia son estilo en una feminidad maravillosa de verdad los elisa y digo los porque son deliciosos hace nada cuando precisamente planificaba crear este vídeo saque el lumier que también tiene ese toquecito maravilloso de jazmín y digo no no es que me encanta me encanta y fijaros está entrando con fuerza el jazmín en los perfumes en las últimas presentaciones igual que en años anteriores tuvimos esa nueva reentrada de la rosa en los perfumes el jazmín se está haciendo notar no nos lo perdamos de vista que viene con fuerza lancome en la vida es bella teniendo en cuenta la vida es bella dirás pero si la mayoría son frutales súper fuertes muy dulces pues ahí tenemos esta maravilla de la belle la belle he dicho yo que ya se me va la lengua la biebel leclat aquí lo tenemos yo tengo la versión o de toilette la versión de toilette es ligera es delicada es bonita es como es la la más pequeñita la niña pequeña que no es la más joven es la niña pequeña de entre toda la colección en la que aquí el jazmín crea una belleza tengo que tengo que echar un spray es que este perfume me encanta es que este perfume me enamora ay dios mío y es que esto es qué bonito aquí el jazmín con azahar va con toquecitos frescos con un toquecito de té de verdad de verdad esto es maravilloso si es verdad que la composición hace que sea más un el jazmín no está súper mega presente pero es que el resto de notas tampoco es es un fresco con ligero toquecito de té y luego van aflorando esos toquecitos florales también tiene toques de neroli neroli azahar y jazmín pero es que es tan bonito por favor que es que ahí están jugando es que no no puedas no puedo parar de olerlo es que parezco tonta venga abrirlo y cerrarlo porque me encanta me encanta en esta lista te prometo que me costaría mucho decirte me quedo solo uno de ellos porque cada uno tiene su personalidad y es que no te confundas aunque todos estos perfumes tienen jazmín no estamos hablando y no estamos diciendo que sean iguales unos a otros jazmín pero cada uno con su propia presencia y su propia personalidad y en toda esta lista te preguntarás bueno esa cómo es que no traes alguien el mayor perfume y más conocido perfume con jazmín bueno aquí te lo traigo pero no te lo traigo además hace no mucho me compré la botella además grandecita para tenerla ahí en casa alguien me gusta pero es un perfume incluso complicado para mí y que me gusta porque veréis estando aquí presente sin tenerlo en la mano que no lo he traído por supuesto alguien me gusta pero puede llegar a ser y quizá me entendáis bien incluso quienes os gusta ese perfume que tiene momentos complicados es un perfume que ya sabéis es un solinotes de jazmín donde tiene también un concentrado grandísimo notas amaderadas ámbar pero es mucho jazmín para mí alguien es un perfume que es de momentos de decir hoy me apetece hoy no no sé no es un perfume que yo me ponga que yo me quiera poner en todo momento que yo lo saque para el invierno y lo uso todo el invierno no no es un perfume que lo utilizo cuando hay una predisposición emocional cuando digo hoy es el momento voy a hacer algo especial y no todos los días es un perfume para utilizarlo casi es un perfume de amor odio porque además me doy cuenta de que es un perfume que cuando lo uso hay personas a las que reaccionan positivamente y otras que no les gusta nada como evolucionan los perfumes como evolucionan los gustos no a mí yo ya os digo que yo no me pongo un perfume para que recibir halagos ni para gustarle a los demás si no les gusta me da igual al fin y al cabo cuando me lo pongo es porque a mí me apetece pero aún así me doy cuenta de esas cositas no y si alguien podríamos ponerlo aquí pero ya os digo para mí alguien es un perfume de jazmín de momentos hay momentos que digo no 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 me apetece o en este momento no lo quiero y en otros momentos me apetece más me apetece menos es un perfume un tanto complicado y seguramente muchas me entendáis así que amores esta era mi lista mis perfumes de jazmín en los cuales espero que quizá y si conoces alguno hayas encontrado el amor de un perfume o tal vez te animes a probar y a descubrir alguno de ellos y por supuesto a encontrar ese amor de perfume que transmite sin duda el aroma del jazmín amores os estaré leyendo un besito enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós